Gallegos tocó la perda para Castrillón, sacó el centro, un remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Castrillón! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión! ¡Gol de Brian Castrillón! El centro desde la izquierda de Esquivel, la aparición de Castrillón que le dio como vino, como si fuera un centro delantero de toda la vida, lo sorprendió a Boloña, lo sorprendió a Banfield, Unión ya lo sorprendía a Banfield teniendo la pelota, Castrillón vacunó, Castrillón tuvo su bautismo de gol, en el fútbol argentino el colombiano lo hizo en casi 5 minutos, Unión pegó primero, Unión le gana a Banfield en el sur, 1 a 0. Dejó la perda para Buca, Buca por la izquierda, jugó para Cañete, viene aquí el Cañete, se desprende Esquivel, saca el centro a Esquivel, ¡un cabezazo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pajarito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! ¡Gol de Unión! ¡Gol de Unión! ¡Pajarito Juárez entró volando, eh! Créame que entró volando Pajarito desde atrás, el centro preciso de Esquivel para que Pajarito abra sus alas, meta la cabeza y termine batiendo a Boloña a los 27 minutos, muy buena jugada de Unión, Nilba nada, pases precisos, jugadores que se desprendieron, otros que sorprendieron y Pajarito, marcó el segundo, gol de Daniel Juárez, Unión ahora, vuelve a ganarlo, le gana Banfield 2 a 1. Ahí va Portillo, Portillo, jugando para Castrillón, Castrillón por la izquierda, sacó el centro al segundo, palo, un golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Cañete! ¡Gol! ¡De Unión! ¡Gol! ¡De Unión! ¡Cañete! Sí, Cañete, lo hizo, usted dirá cómo, le pegó de afuera del área, la clavó en un ángulo, eludió dos jugadores y definió ante el arquero, no, de cabeza lo hizo Cañete, lo colgó, como decíamos en el barrio, al arquero Boloña, que se confió, lo cierto es que Unión, que venía de recibir un golpe porque a Banfield le habían dado un gol muy polémico, encontró el tercero, Cañete lo hizo, a los 15, ahora Unión, otra vez arriba, gana el partido 3 a 2.